Si es que yo les hubiera dicho qué es lo que iba a hacer de verdad antes de que me eligieran, ninguno, ninguno de ustedes hubiera votado por mí. Es una expresión que define el legado del fallecido expresidente argentino, el señor Carlos Menem. En otras palabras, les mentí, porque si ustedes sabían lo que yo iba a hacer, de ninguna manera votaban por mí. O sea, la mentira como el ejercicio de la política. Bueno, este es el legado que aparentemente tiene sus últimos coletazos neoliberales en Latinoamérica. Ha fallecido el expresidente argentino, a quien vamos a extrañar, a quien yo personalmente voy a extrañar. Y se lo voy a explicar ahora, en el siguiente video. Mi nombre es Juan José del Castillo J, gracias por estar en el canal El J, prensa alternativa, voz de la patria grande. Si es que te gustan nuestros videos, suscríbete, activa la campanita y sobre todo disfruta de ser parte de nuestra comunidad. Por cierto, si es que te gustan nuestros videos, puedes ayudarnos a sostener económicamente el canal a través de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la parte de abajo. Muy bien, J, ¿cómo es que vas a extrañar a Menem si fue alguien que prometió gobernar para los más vulnerables y finalmente gobernó con la más desaforada política neoliberal a favor de las élites argentinas y latinoamericanas? Sí, yo lo voy a extrañar y les voy a decir por qué. Lo voy a extrañar y no voy a caer en ese lugar común de decir que todos los que se van de este planeta y trascienden son personas buenas y solamente hay que hablar bien de los que se fueron. No, yo sí lo voy a extrañar, pero lo voy a extrañar porque me gustaría haberlo tenido frente a la historia, cumpliendo las sentencias judiciales por delitos comprobados. Por sentencias de jueces que eligieron usted se va detrás de los barrotes por esto, por esto y por esto y que no cumplió gracias a esa estrategia malvada y perversa de hacerse senador por La Rioja, obtener inmunidad parlamentaria y de esa manera abstraerse de la acción de la justicia. Yo sí lo voy a extrañar porque quisiera que hubiera tenido la valentía, yo hubiera querido que tuviera la valentía de presentarse frente a la historia y asumir las maldades que hizo. A mí me hubiera encantado que eso hubiera hecho el señor Carlos Menem, pero no, no estará, pero sí lo voy a extrañar. Como peruano, además, he de extrañarlo, como peruano, porque aún recuerdo que siendo el señor Menem presidente de la Argentina y el Perú encontrándose tristemente en una situación bélica con la hermana nación del Ecuador impulsada, impulsada por ese establishment neoliberal que impulsaba el concepto dividir y reinarás, que enfrentó a nuestros pueblos hermanos Ecuador y Perú, siendo la nación argentina gobernada por Menem, la nación que debería haber sido, de hecho era uno de los garantes del tratado de Río de Janeiro, fue el señor Menem que con una sarta de galifardos vendió equipo militar a el establishment, a la élite ecuatoriana, a esa putrefacta, malévola élite constituida por algunos uniformados empresarios y políticos metidos. Y no me estoy refiriendo al pueblo ecuatoriano, no me estoy refiriendo al pueblo ecuatoriano que son mis hermanos, literal, mis hermanos. Yo he dicho y repito con orgullo, mi ADN dice que yo soy nativo americano, mis antepasados y mis antepasadas poblaron la zona de Ecuador, Perú, Chile, Bolivia. Entonces no estoy hablando de mis hermanos cromosómicos, estoy hablando de ese establishment que se cree europeo y que creía enfrentarnos y que utilizó la ambición del señor Menem para vender equipo militar y enfrentarnos. Por supuesto que me duele como peruano, porque además con Argentina nos une esa histórica amistad, esa tremenda amistad de haberlos acompañado incluso en momentos difíciles y complicados en el tiempo de las Malvinas, más allá de que estuviera Galtier y Belaunde como presidentes de ambas naciones. Pero esa es la imagen que grafica a un personaje como el neoliberal Menem, que llegó con una agenda muy parecida a la de Lenín Moreno, que dijo que iba a gobernar a favor de los más pobres, de los más vulnerables. Y lo primero que hizo cuando llegó al gobierno el señor Menem, privatizó todo aquello que se le puso enfrente, correos, ferrocarriles, petróleos, ni si de algo me olvido, en fin. Pero privatizó todo cuanto pudo y con ese dinero creó una falsa sensación de prosperidad. Hizo una paridad dólar-peso. Y los argentinos por algún momento creyeron que habían pasado al primer mundo. Engaño perverso. Porque lo mismo hizo Salinas de Gortari en México en el 92, lo mismo hizo Alberto Fujimori en el Perú. Porque esa fue la manera de utilizar las expectativas de la gente para terminar de embolsillarse todo el dinero con el que disponían. Luego vendrían los tiempos difíciles. Por supuesto, él ya no estaba para dar cara. Le dejó el asunto al presidente de la RUA, al sucesor de la RUA, que no tuvo ni la menor idea de cómo administrar la crisis que ya le dejaba Menem. La única idea que se le ocurrió, en todo caso, fue subirse a un helicóptero en una de las plataformas de la Casa Rosada y partir raudo en un autoexilio, tratando de limpiarse de todo lo que le había tocado en la putrefacta mochila que le dejaba Menem. Este es el gran legado de los neoliberales para nuestros territorios. Y hay que tenerlos en ojo, hay que estudiarlos bien, porque estamos condenados a volver a vivir y a elegir a los mismos gobernantes hasta que no tomemos conciencia de quién estamos eligiendo. Hola, Iacu Pérez, ahí en Ecuador. Cuidado, porque ese es el gran reto de la patria grande, sabernos nosotros, ciudadanos del país que fuera, que somos autores de esta historia, autores responsables directo de lo que está pasando cuando elegimos a alguien. Y si es que no tomamos responsabilidad de a quién estamos eligiendo, nos estaremos condenando a volver a vivir aquello que ya ha pasado. Finalmente, creo que hay que agradecerle al señor Menem, porque desde lo malévolo de su accionar nos ha dejado una gran lección. Por supuesto, este sujeto que pertenece a la promoción de Fujimori, Salina de Gortari, el mismo y otros más que por sanidad mental ya no deseo recordar, nos dejan un legado y una reflexión. Son sujetos que ya no pueden vivir en este tiempo, porque son incapaces de actuar con la verdad, porque serían destrozados por hombres y mujeres como yo, que tienen una cámara, un micrófono y que comienzan a hacer programas a través de las benditas redes sociales y diversas plataformas, que con todas las limitaciones y cuestionamientos de los que hemos hablado, tenemos mucha mayor libertad de expresión de la que se tenía en los tiempos de Menem, Fujimori y Carlos Salinas de Gortari. Por supuesto, si Menem quería apabullar a alguien con sus mentiras sobre las políticas que estaba llevando, tenía a la señora Boloco y a CNN, y a quien quisiera en realidad para aturdir al pueblo argentino con sus mentiras. Ahora las cosas han cambiado, las circunstancias nos ponen como protagonistas y nuestro deber, ojo, deber como ciudadanos de la patria grande, es poner en evidencia a estos malvados para que no vuelvan a pasar, que no vuelvan a ser elegidos. Yo sí te voy a extrañar, Carlitos Menem. Te voy a extrañar. Me hubiera gustado verte enfrentando la historia. En fin, pero me quedo feliz, porque no es un ánimo de venganza, es un ánimo de reivindicación. Pero creo que quedamos reivindicados cuando sabemos que personajes como tú ya no tienen espacio en nuestra historia. Mi nombre es Juan José del Castillo Jota, gracias por estar en el canal El Jota Prensa Alternativa, voz de la patria grande. Si es que te gustan nuestros videos, suscríbete, activa la campanita, disfruta de ser parte de nuestra comunidad, y sobre todo, si es que deseas ayudarnos a sostener económicamente el canal, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en PayPal, que aparece en la parte de abajo. Ahora sí me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas. Tu pananchi es cama, hasta volver a vernos. No, hasta volver a encontrarnos, en la traducción exacta. Me ha llamado un amigo quechúlogo, y me dijo Jota, la expresión es encontrarnos físicamente. Así que, pasado estos tiempos de San Cuarentín, nos vamos a tener que encontrar. Un abrazo. Tu pananchi es cama. ¡Suscríbete al canal!